Con gran cariño a la Victoria de Telefórmula, que en el momento se enlaza con los agos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes viven a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Un instante platicaba en radio con Tatiana Cloutier sobre las intercampañas, sobre el cierre de pre-campaña de Claudia Shemba. Mañana tendrá lugar aquí en la capital de la República, en el momento de la revolución. El INE difunde las reglas establecidas para este extrañísimo periodo que es la intercampaña. Estaban prendiendo ya las pre-campañas y dicen, pues vamos a mandarlos a un invierno. Un invierno que por supuesto será utilizado, entre otros por el jefe del Estado, para hacer promoción de sus reformas. Hoy publica el financiero que serían 10 reformas constitucionales. Vamos a ver en qué términos los plantean. Hoy el presidente dijo que el financiamiento de su reforma en el sistema de pensiones se daría con ahorros, casi con austeridad. Ahora, por supuesto, habrá que esperar los términos en los que viene planteada. Gran debate, gran debate, además ideológico allá en Davos. Javier Milei, por un lado, da la versión ultraliberal diciendo que hay que combatir el Estado. Y por otro lado, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cuestiona que el neoliberalismo funcione. Saben, dice Pedro Sánchez, los españoles, que las políticas neoliberales no funcionan. En un momento más le presento los fragmentos de lo que dijeron el presidente de la Argentina y el presidente del gobierno español. Le comento que Grupo Salinas anuncia en un comunicado que va a presentar efectivamente denuncias y demandas en contra de quienes buscan socavar el futuro y las certezas para la inversión en México. A los responsables de esta campaña que atenta contra el Banco Azteca. Usted seguramente la ha visto, un hashtag insidioso que va subiendo con la idea de que el banco está en problemas. Banco Azteca dice que confía en las instituciones del Estado mexicano. Y, bueno, pues se haga lo que corresponde para proteger la integridad del mismo. Y, por supuesto, la viabilidad del Estado de Derecho. Es lo que publica hoy en un comunicado Grupo Salinas. La buscadora Lorenza Cano, del colectivo Salamanco Unidos por Desaparecidos, fue secuestrada en Guanajuato. En más información le comento que el tribunal pospuso electoral del Poder Judicial de la Federación la discusión sobre las multas de más de 60 millones de pesos a Morena. En principio, el tema es que el partido tiene derecho, según lo ha subido a su cuenta de Twitter, Felipe de la Mata, o a su cuenta de X, Felipe de la Mata, a la audiencia. Por tanto, pues antes de desahogar el caso, escucharán al partido. Hoy publica el periódico El País una reconstrucción de la crisis en el tribunal electoral, de cómo le dieron la salida, la maniobra de acoso y derribo a la presidencia del expresidente Reyes. Hoy, pues, recuperan parte de la crónica. Dicen que, pues, algunos magistrados, ex magistrados y el propio Santiago Cril han estado metidos en ese proceso. Miguel Ángel Riquelme se registró como precandidato al Senado por el Revolucionario Institucional. Santiago Taboada hace un momento me dijo que presentaron denuncia contra quien resulta responsable por los daños causados por la caída de la dovela en las obras del interurbano México-Toluca. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante con toda la información. Seguimos con la información, fue bien al peso, 17,23, más o menos igual que el día de ayer, después de buenas cotizaciones, por debajo incluso de los 17 pesos. Hoy tenemos nuevamente una en las condiciones que le refería, el índice de precios de la Bolsa Americana de Valores también perdió 0,75, está en 54 mil unidades. Cintia, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Pues, un gusto de estar aquí con todos ustedes. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Pues, le informo que hoy se cumplen dos años del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana. Aún no hay sentencia por autoría intelectual y ya dos años del asesinato de este fotoperiodista y a seis días de que se cumpla el de Lourdes Maldonado López, pues, integrantes del gremio periodístico se manifestaron en la conferencia de prensa del gobierno del estado para exigir un avance en la investigación y quedé con los autores intelectuales de estos homicidios. Muy bien. Y bueno, pues, le comento que falleció Carlos Rojas, quien fuera secretario de Desarrollo Social en los gobiernos del siglo pasado, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Así es que seguimos con la información. Vamos ahora a Guanajuato. Carlos Rosanoff, te saludo. ¿Qué novedades tenemos? Carlos, un gusto saludarte. Muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que la noche de este lunes 15 de enero la madre buscadora Lorenza Cano Flores del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos de dicho municipio fue, pues, extraída de su hogar privada de libertad por un grupo delictivo. Mira, lamentablemente su esposo e hijo, quienes presenciaron los hechos y trataron de evitarlo, fueron asesinados por los sujetos armados. Los hechos se registraron en la colonia Ampliación de Cerrito, en la calle Avedul. Fueron vecinos los que alertaron al sistema de emergencias 911 de la situación que se estaba presentando con esta mujer de 55 años. Y, en fin, mira, los hechos son horarios a conocer, lamentablemente, hasta la noche de ayer, martes 16 de enero, por parte de dos colectivos de búsqueda de personas, exigiendo a la autoridad dar con la buscadora injusticia para las víctimas del homicidio. No obstante, hasta este momento el alcalde de Salamanca, César Prieto, no se pronunció al respecto. Te comparto que Lorenza Cano Flores regresó, o mejor dicho, se integró al colectivo de búsqueda para poder encontrar a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido el 17 de agosto del 2018, una madre buscadora que había estado pendiente de poder encontrar a su hermano vivo o los rezos del hijo, pero nadie se pronunció en su momento. Hace algunas horas el gobernador del Estado, Diego Simón Rodríguez Vallejo, comentó que tuvo una reunión el día de ayer con el fiscal Carlos Samarripa, en donde le pidió que se encontrara a esta persona, a esta mujer de 55 años, y que se diera con los responsables de este asesinato. Entraron a su casa, tumbaron la puerta, se llevaron a la señora, antes asesinaron al esposo y al hijo. Bueno, pues algo más, ¿qué te puedo decir? Algo desgraciadamente que se ha visto habitual en el Estado de Guanajuato. Bueno, pues terrible. Carlos, te agradezco mucho el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Y en un momento más el ministro Cosío, miembro del Colegio Nacional, platicará con usted. El INE acaba de divulgar los criterios de las precampañas. Dice que son los actos anticipados de campaña o durante la intercampaña, que hay un elemento personal que lo realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes o precandidatos. Un elemento temporal que acontezcan durante, antes o después del procedimiento interno de selección de candidatos. Y un subjetivo que tenga el propósito fundamental de presentar la plataforma del partido. Bueno, eso es lo que dicen. Además, el Instituto Nacional Electoral dice que durante este periodo la libertad de expresión de los precandidatos, así como de candidatos, al igual que el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. Podrán realizar entrevistas, difundir piezas noticiosas sobre precandidaturas y candidaturas postuladas con respeto absoluto a la equidad. Es lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Otro tema, le comento que se ha publicado información sobre el choque que hubo entre militares y habitantes del municipio de Chicomucelo, allá en Chiapas. Personal militar comenzó a dialogar con los pobladores. Mientras esto sucedía, los soldados observaron individuos armados que se encontraban detrás de los manifestantes. Después de dialogar, en este caso, comenzaron a agredir a las tropas con palos y piedras. Debido a ello, las tropas procedieron a dispersar a los manifestantes, empleando gas lacrimógeno. Después de cruzar la comunidad, los efectivos militares encontraron una retroexcavadora obstruyendo el camino, por lo que al rodearla fueron objeto de una agresión con disparos de armas de fuego, procediendo al personal militar a adoptar dispositivos de seguridad. Ante la agresión inminente que puso en riesgo la vida del personal, los efectivos repelieron los disparos de los agresores, conforme lo estableció en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Las autoridades ministeriales competentes tomaron nota de los hechos, levantaron los cuerpos y reiteraron el material asegurado con el objeto de efectuar las investigaciones correspondientes. Un tema muy delicado. Está la explicación. En este caso oficial, sigue siendo un grave problema la interacción entre militares desplegados y comunidades. Un asunto que puede generar o ha generado incidentes como este. ¿Qué le refiero? Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. El presupuesto para una eventual reforma de pensiones se obtendría de un aumento en las medidas de austeridad, sostuvo el presidente López Obrador, quien detalló que un equipo trabaja en la elaboración de la iniciativa que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero, junto con otras propuestas, entre ellas la reforma electoral y al Poder Judicial. Explicó que esta reforma que busca que el trabajador se pensione con su último salario sería gradual y ya se elabora una corrida financiera, además de que también se podrían obtener recursos, dijo, pues de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto de Transparencia. Zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto sobre los recursos. La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. Porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos, entonces ahí hay muchos ahorros. Imagínense el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantener. ¿Por qué no esos mil millones se van al fondo de pensiones? Pues ahí la propuesta del presidente López Obrador. Leonardo, de cualquier modo, bueno, pues... ¿Cuántas van a ser, Sara, las propuestas? Porque hoy leía en el financiero que pueden ser diez. ¿Oficialmente cuántas o qué les ha dicho el presidente, Sara? Pues oficialmente no ha detallado bien una por una, pero dijo que podrían ser una decena, aunque reconoce que, bueno, pues no tiene la mayoría calificada para sacar adelante iniciativas de ley de cambios constitucionales. Entonces, sin embargo, bueno, pues él ha dicho que de cualquier forma las va a enviar y que en todo caso, pues ya quedará en los legisladores si no las aprueba. Muy bien. Bueno, pues Sara, ¿algún apunte más? No, pues pendientes, Leonardo. También llamó la atención que el presidente dice que ya empezó con las reuniones, digamos, temáticas con integrantes de su gabinete para el caso de la entrega-recepción y, bueno, pues una serie de revisiones que hace de obras que quedarían, estarían por terminarse. Y pase a revisar aquí el interurbano México-Toluca que ahora tiene estos problemas. Muchas gracias, Sara. Buenas noches. Yo no sé si el presidente se burla de la nación, diciendo, vamos a financiar, en este caso, las pensiones con dinero que da el INAI y vamos todavía a tener más ahorros. Lo digo, se burla, porque por un lado no hay manera de sostener, una vez tú desaparece el INAI y pues esos mil millones que te gastabas no son, digamos, sostenibles. Pero el tema central es, dice que va a ahorrar, pues se acaba de lanzar con el presupuesto más alto que ha tenido gobierno alguno en la historia de este país, más de nueve millones. Abrimos el año con una deuda de siete mil millones de dólares, siete mil millones de dólares. Claro, el Congreso le autorizó dieciocho mil millones. Entonces dice uno, pues sí, estaría bien que ahorraran. A lo mejor ese dinero lo podría destinar también a las pensiones, ¿no? No seguir endeudando al país o alguna cosa de esas. Pero bueno, claramente él no busca que se apruebe esta reforma constitucional. Él busca estar presente y todo momento decir que si no hay pensiones es porque los señores del INAI o de COFESE o de cualquier otra institución de estas que quiere desaparecer absorben el dinero que es efectivamente burlarse del país. Yo no sé si una democracia saludable pueda ciertamente aguantar este nivel de incluso falsedad, ¿no? Estás diciendo que una cosa, que el dinero que tienes planteado gastar en un asunto podría resolver el tema de las pensiones. Pero bueno, a lo largo del año y en las intercampañas subirá el tono. Ahí tendremos al presidente con sus argumentos cotidianos. Saludo ahora al ministro en retiro, José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Feliz de verte. La última trinchera de López Obrador, ¿escribes? Pues sí, mira, es un artículo que publiqué esta semana en mi columna que tengo cada 15 días en el país México. Y lo que estoy planteando, y yo creo que para cualquiera que quiera analizar o que tenga un mínimo de paciencia, pues se dará cuenta que este ya es un sexenio fallido. Yo de verdad no veo cómo, más allá de esta retórica mañanera, de estos chistoretes cada vez más obvios, de los insultos, de los lugares ya muy, muy consabidos, ya realmente muy vistos, ¿no? Del presidente, pues yo creo que este ya es un sexenio fracaso. Me parece que hay elementos, lo acabas de platicar ahora, con los temas de seguridad en Chiapas, una imposibilidad de tener un control territorial, imponer el más mínimo racionalidad del Estado de Derecho, ya si no quieres Estado de Derecho del orden jurídico, etc. Y creo que ya se empieza a ver, y me parece interesante este dato que dabas ahora, de que el presidente ya está juntando con su gabinete para empezar a ver el cierre. Porque una vez que se cierre este sexenio, evidentemente surgirán las responsabilidades. Las responsabilidades por lo hecho y por lo no hecho. El próximo presidente, presidenta del país, pues nos dirá, si se come todo, déjame decirlo así, lo que el presidente haya hecho, o si va a empezar a hacer un deslinde de responsabilidades, y desde luego de responsables. Se habla cada día más, y el presidente no lo ha podido desmentir, de actos de corrupción enormes en el país. Y en su entorno cercano, claro. Y en su entorno cercano, y a través de una serie de personas, se le caen las obras, no se concluyen, hay sobreprecios, en fin, hay una cantidad enorme de problemas que se le están acumulando, y pues las huidas, que son bastante previsibles, ya hay predecibles en este caso, pues es otra vez el INAI, su dinero, y mañana va a ser la comisión de competencia, y luego va a volver sobre la Suprema Corte y el voto para los ministros, es decir, este conjunto de distractores, que desde luego, pues le van a dar mucha pólvora a la campaña, a las campañas. Pero más allá de eso, yo insisto, ya se va acercando el tiempo en donde, pues, señor, se perdieron estos dineros, estas obras no terminaron, no se hicieron las asignaciones, y ahí se va a presentar, me parece, un fenómeno bien interesante. A diferencia de otros presidentes que se habían recargado en su administración pública, que para eso la tienen, el presidente López Obrador nos dice todos los días que él lo decide todo, que él lo ve todo, que él lo sabe todo, que él lo entiende todo, y que él está en todo. No puede haber, lo ha repetido diez veces, actos de corrupción sin que el presidente lo sepa, lo empezó diciendo y lo ha reiterado en el sexenio, según él, da órdenes de todo, es decir, él se nos presenta como una persona que tiene la totalidad de las acciones bajo su mal. Si esto es así, y si esto fuera así, cuando empiecen a aparecer las responsabilidades, entonces vendrá un ejercicio muy interesante. De verdad es el presidente de la República quien tomó todas las decisiones, incluidas aquellas en las que hubo pérdidas de vida, personas no localizadas, asignaciones directas, corrupción, y si ese es el caso, pues la responsabilidad será de él. Si no es el caso, y efectivamente el presidente, cuando empieza a recibir estas acusaciones, nos dice que no, que en esa específica no, que en esa otra tampoco, que él no sabía, bueno, pues quedará el presidente en una condición realmente muy deteriorada sobre algo que no existe, desde luego, pero es de las muchas mitologías que él tiene sobre lo que le llama el juicio de la historia. Un presidente que nos decía todos los días que lo decidía todo, y cuando se acercó a los temas de responsabilidad, él mismo nos dijo que no decidía nada para efectos de evitar esa responsabilidad. La vida es dura y los tiempos corren, querido Leonardo. Sí, sí, ahí están. Y con las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, cuando nos digan, oiga, pues si el AIFA finalmente no fue lo que esperaba, que se lo dijeron antes de que lo construyan, y ahí está la realidad, o que no funciona mexicana de aviación, a pesar de que lo dijo, o sigue negando que la superfarmacia no funciona, ¿qué va a hacer? ¿Le va a echar la culpa a las Fuerzas Armadas? ¿Se va a decir, es que no ejecutaron las órdenes como yo se las instruí? ¿O quién va a cargar con ese bulto, José Ramón? Fíjate que este es un punto importantísimo el que planteas. ¿Por qué razón? Porque también el presidente todos los días nos dice que él es el Comandante Supremo. Uno supone que quien se plantea la posibilidad y ejerce como Comandante Supremo, pues efectivamente tiene una línea de mando y sus subordinados, la totalidad de las Fuerzas Armadas, de las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pues están subordinadas a su comandante y acata. Cuando se presenten estos temas de responsabilidad, las Fuerzas Armadas, pues tendrán entonces que hacer los consabidos y los conocidos deslindes. ¿Ellos acataron órdenes y todo lo que aconteció en el país fue producto de una obediencia debida? ¿O ellos tuvieron una autonomía en los temas decisorios para efectos de cumplir con las órdenes del presidente? El hecho de que se haya, ni voy a poner un solo ejemplo, asignado obras directamente, obedeció a una orden del presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas acataron y ejecutaron directamente para cumplir con la decisión del presidente, más allá de si la decisión era absurda, no era absurda, iba en contra del patrimonio nacional o se cometieron irregularidades. Yo creo que las Fuerzas Armadas se van a plantear o van a estar mejor en una disyuntiva muy, muy importante en los próximos meses. Y esa disyuntiva, pues la van a tener ellos que resolver. La disyuntiva va a ser, ¿están con Andrés Manuel López Obrador o están con la Constitución? ¿Están con la persona Andrés Manuel López Obrador o están con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas? Tenga el nombre que tenga. Yo creo que es una condición muy importante. Yo no sé si el presidente, desde los comienzos, pensó que al involucrar de una manera tan grande a las Fuerzas Armadas, entregándoles concesiones, contratos, etcétera, etcétera, los involucraba en su operación y estaba generándose una red de protección a costa de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Eso, por supuesto, las Fuerzas Armadas no tienen por qué mantenerlo por una parte, simple y sencillamente, pues cuando se les retiren los contratos, las concesiones o hayan concluido las obras, pues regresan a sus cuarteles como lo ordena la Constitución. Ese es un tema muy serio. Y me parece que unas Fuerzas Armadas que históricamente, al menos en una parte muy importante, el siglo XX y lo que llevamos del XXI, nos han dicho que son institucionales y que obedecen a las instituciones, pues evidentemente la institución es la Constitución, la institución es el presidente de la República o la presidenta de la República, se llame como se llame. Yo creo que esta es una de las disyuntivas que se están dando. Yo creo que esta también situación, que se le está dando al presidente, ya es la de un angostamiento de los tiempos, es un angostamiento de las posibilidades, es tratar otra vez, y eso me parece que es la razón por la que el próximo 5 de febrero va a presentar, dice él, 10 reformas, sabiendo que no tiene las mayorías. Es la forma de seguir escapando hacia adelante, estar en la disputa, estar opinando de todo, estar por encima de los candidatos y de las campañas, es decir, es su forma de permanencia. Pero si no nos distraemos y nos enfocamos claramente en eso, en lo que está sucediendo, pues si nos podemos dar cuenta que como todos los tiempos se están agotando, se están terminando con las posibilidades muy muy serias de acción, las capacidades que tiene, y creo que el presidente, como él lo ha querido siempre, pues se acerca mucho a enfrentarse con la historia, querido León. Así estamos. Oye, José Ramón, que tiene un nuevo libro, ya viene en las redes sociales. Qué bien, no paras. Pues es que estoy aquí trabajando mucho. Oye, sí es un libro bien interesante, ojalá un día lo platiquemos, querido León, es una historia de la Suprema Corte durante la Revolución. En cuanto su autor tenga la cortesía de mandármelo a autografiar, yo lo leo y platicamos, claro. Órale, el próximo programa... Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué es el libro? Pues mira, es una historia de cómo funcionó la Suprema Corte en la Revolución, primero al final del porfidiato, luego qué pasó con Madero, etcétera, y un episodio horrible donde la Corte no supo mantener la mayoría, casi la unanimidad de los ministros, la dignidad, se pegó a Victoriano Huerta, aplaudió el golpe de Estado de Victoriano Huerta en el plan de Guadalupe. Venustiano Carranza dijo cuando las fuerzas triunfen, las fuerzas revolucionarias, cerraremos la Suprema Corte y efectivamente cuando el general Obregón entra a la Ciudad de México después de la firma de los tratados de Teoloyucan, cerró la Suprema Corte y tuvimos tres años sin Suprema Corte hasta su restablecimiento. De eso trata de las traiciones adentro de la Corte, de la poca gallardía que tuvieron prácticamente todos los ministros para sostener esta posición y cómo operó el Poder Judicial en estos años tan difíciles. Lo leeré con enorme interés, enhorabuena por la publicación. Gracias, Leonardo. Un abrazo fuerte con mucho calor. Abrazos. El incansable José Ramón Cosío, una enorme capacidad de trabajar, de crear ideas, de estar presente en el debate, personaje admirable. Vamos ahora a escuchar parte del debate que hoy tuvo lugar ahí en Suiza, en Davos. Muy interesante postura. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dio una locución, creo yo, muy interesante, defendiendo la idea de la intervención del Estado y haciendo una crítica al neoliberalismo. Pedro Sánchez. Debemos detener esta erosión y debemos hacerlo sin dar la espalda a nuestros valores, a la crisis ambiental o a las necesidades de los países más pobres. En definitiva, debemos ser audaces y definir un nuevo paradigma de prosperidad, una nueva ortodoxia económica y social que aproveche el conocimiento y las nuevas herramientas que tenemos para combinar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y la prosperidad para todos. Soy plenamente consciente de que este es el objetivo perseguido por muchos gobiernos de todo el mundo, de diferentes ideologías y he de decirles que este es en definitiva el principal proyecto que está emprendiendo mi país, España. En los últimos años hemos demostrado que es posible crear riqueza y mejorar las condiciones de los trabajadores al mismo tiempo. Hemos aumentado el salario mínimo en 54%, hemos ampliado los derechos laborales, hemos reducido el empleo temporal, la desigualdad y la pobreza y hemos creado más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos en sectores de alto valor. Bueno, pues eso dijo Pedro Sánchez, por su lado Javier Milei defendió pues el paradigma liberal absoluto. El presidente de Argentina. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, podemos poner el fragmento donde habla ya literalmente de su la despedida en la cual habla de literalmente no dejarse arrollar por el Estado en el momento en que lo tengamos vuelvo con él. Voy ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Doctor Curso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, yo creo que parece ya histórico, ya pasaron muchas cosas de aquí al domingo, pues yo sí quiero resaltar el cierre de la campaña de Xochitl Galvez y quiero resaltar sobre todo los tres valores de los que habló Leonardo, que me parece que son valores importantes. Habló de retomar también hacia adelante el valor de la vida, sobre todo en un país donde han muerto en estos últimos cinco años cuando menos un millón de mexicanos por causas que se pudieron haber prevenido, como es el caso de 800 mil mexicanos que murieron por un mal manejo del COVID, 176 mil mexicanos y contando que mueren por una muerte violenta y también mexicanos que no están siendo atendidos porque tienen diabetes y tienen hipertensión y tienen otras enfermedades crónico-degenerativas no son atendidos y mueren y la otra porque también en nuestra cultura sigue habiendo mexicanos que creen que se resuelven los problemas eliminando al adversario en lugar de discutir, en lugar de conversar, de negociar, todavía hay esta cultura de la vida no vale nada y creo que la tenemos que revalorar. La otra, Leonardo, la verdad, en un mundo de posverdad que yo más bien digo que es mentira, pues se ha hecho una práctica vivir mintiéndole a la gente y la verdad sí importa porque es esta relación entre lo que dices y la realidad y para mejorar las condiciones de un país, para mejorar la educación, la salud, la vivienda, pues hay que hablarnos con la verdad y si negamos la realidad, pues cómo la vamos a cambiar. Entonces, la verdad importa y por último, que ahora para entrada luego a mi ley es la libertad. A mí me parece que quizá el principio fundamental de la vida es la libertad. Incluso a veces por arriba de la vida, cuando tienes el caso de la eutanasia, por ejemplo, donde tú de manera libre puedes decidir en ciertas circunstancias incluso privarte de la vida. Quiere decir que la libertad a veces está arriba de la vida misma y no vivimos en un país libre cuando no te animas a salir de noche por miedo, cuando las carreteras no las usas. Fíjate, yo en una reunión con empresarios, Leonardo, me enteré, que se la pasan reduciéndole a sus áreas de transporte y de logística las horas en donde pueden transitar por ciertas carreteras. Y en la zona por ahí del Bajío, sobre todo la carretera de Celaya, ya les dijeron que la hora de transitar es de 8 a 12 del día, del día, porque ya más tarde ya no respondes. Entonces, es libre un país donde no podemos movernos, transitar, ir de un lugar a otro, expresarnos con libertad. Acabamos de estar en algunos estados de la República y los empresarios no te quieren recibir porque les cae la auditoría, les cae la auditoría federal o la estatal. ¿Es libre un país así? No lo es. Y por eso, como diría un poquito para darle entrada, carajo, sí necesitamos un país con libertades. Pues así está el tema. Oye, le fue bien en cobertura, ¿no viste el estudio Arma? Parece que en esta última semana de pre-campaña, en el caso de Xochit, Gávez mejora. Pero me va a sonar la campana, me aguantas, pasamos el corte y escucho tu punto de vista sobre eso, Enrique. Claro que sí. Bueno, y seguimos, seguimos con la información. Enrique, te comentaba que hoy, por ejemplo, el mecanismo este de arma que mide la cobertura de los candidatos, resulta que Xochit Gávez tiene mejor cobertura que Claudia Shemón en esta última medición, a pesar de que hubo señalamientos de que el evento del domingo al que tú te referías no fue cubierto como otros eventos. Dos comentarios, Leonardo. Quiere decir que claramente Xochitl le ha ido subiendo al tono, lo cual al final del día se vuelve un evento mediático y aparece en los medios y de eso se trata, porque hay que aparecer en los medios para que también más gente la siga conociendo. Lo segundo es cierto que también hubo alguna crítica en algunos casos de que se cuestionó por qué no apareció en algunos periódicos en primera plana. Ya después algunos me han dicho mira, no estuvo en la primera plana pero estuvo en las páginas digitales. Yo digo, bueno, qué bueno, pero no sería mejor en las dos, en la primera plana y en las páginas digitales. ¿Por qué? Porque si es un evento relevante el cierre de una de dos candidatas, las únicas dos realmente serias y competitivas para la presidencia, pues una tuvo un cierre muy exitoso, muy bien hecho, muy buen discurso, muy buenas ideas, yo creo que sí es nota. No le sé mucho a los medios pero algo le he aprendido si es nota. Oye, yo nada más una, seguramente lo sabrán ahí en la coordinación de comunicación de la campaña de Xochitl Galvez si hicieron el trabajo quienes les correspondía también de recordar y promover ciertas cosas, o sea, el camino se recorre en las dos direcciones, Enrique. Tienen ustedes de razón, doctor, tienes razón, uno tiene que hacer la tarea, yo supongo que se habrá hecho pero si no hay que hacerla mejor y la tarea que sí se hizo sin duda fue el contenido, el discurso muy bien hecho, muy bien dicho, muy articulado, muy emotivo y sobre todo algo muy importante, que le vuelva a dar ánimo primero a quienes, a los seguidores de Xochitl, es lo primero que hay que hacer, hay que fortalecer primero a tus seguidores y después quién, pues hay que ir metiendo una sana duda de y no te mereces un México mejor y no te imaginas un México seguro y no te imaginas un México que progrese y algo que se ve que ya le gustó, no hay que claudicar, no hay que rendirse, no hay que agacharse, no hay que sentirse poca cosa, México es de grandeza y los mexicanos tenemos grandeza. Pues ahí está el desafío, mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias Leonardo, un abrazo. Pues ahí lo tiene Enrique de la Madrid, ahora sí ya tenemos listo la locución de Javier Milei. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. no cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuenta con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias. Tiene usted lo que dijo Javier Milay. Están dos, dos polos. El discurso de Pedro Sánchez y el discurso de Javier Milay, dos líderes iberoamericanos. El día de hoy dieron la nota precisamente ayer en Davos. El que también dio la nota en este caso fue Blinken que como usted sabe no estaba programado inicialmente en el foro. Fue y puso de relieve por la enorme relevancia que tiene el encontrar soluciones para Gaza y el tema de Ucrania. Pero creo que tuvo una avería con su avión. Sí, doctor, pues Anthony Blinken se vio obligado a cambiar de avión en Suiza después de que la aeronave original sufriera una falla crítica. Había ya embarcado en un Boeing 737 modificado y que forma parte del servicio militar estadounidense. También usa un 737 de la Fuerza Aérea. Un 737 pero esa aeronave sufrió un fallo crítico relacionado con una fuga de oxígeno. Hay que esperar a ver si llega tiempo para la reunión del viernes que tendrá con la delegación del gobierno mexicano que viajará a Washington para dialogar. Sobre inmigración. El tema de inmigración que nos adelantaba la canciller Bárcena. Vamos ahora a nuestra sección Comexia un privilegio recibir a Rafael Fernández de Castro. Mi querido doctor qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. El gusto es mío. Gracias por recibir en tu programa. Pues cómo estás viendo el proceso político norteamericano. Recordar que cada 12 años ocurre esta convergencia entre los dos y después de pues el proceso de las primarias en Iowa se perfila a Donald Trump como el hombre que será el candidato del abanderado de los republicanos. Pero en fin, ¿cómo estás viendo tú el panorama, Rafael? Mira, Leonardo, yo te diría empezó Donald Trump con el pie derecho y como se esperaba es decir, les ganó por básicamente 30 puntos a sus contrincantes a Nicky Healy y a Ron DeSantis. Básicamente es una primaria en que ya sabemos el resultado. Va a ser muy difícil que se desbanque a Joe Biden como el candidato demócrata. Realmente no tiene competidores y Trump lleva una delantera tan grande que va a ser difícil que cualquiera de sus competidores lo alcance. Lo importante para Donald Trump y por eso le sirvió a Iowa el de Dune es el famoso caucus de ahí que es el arranque de la temporada primaria es que ganó por mucho y entonces lo que él quiere hacer es ganar muy pronto quiere amarrar la nominación muy pronto porque tiene muchos procesos judiciales que le van a perjudicar y si en alguno de ellos resultara digamos que lo encuentran culpable lo que quiere es ya tener amarrada la decisión de los electores republicanos para decir a ver ya me eligieron los republicanos este arroz ya se coció entonces tiene prisa Donald Trump y la verdad es que su equipo ha moldeado de alguna manera la temporada primaria y es muy probable que hacia principios de marzo después del famoso super martes en que como el 60% de todos los delegados se van a designar ese día pueda Donald Trump amarrar la designación esa es su prisa y bueno pues le empezó a ir muy bien y lo paradójico es que esta competencia ya la vimos y la vimos en el dos mil dieciséis perdón en el dos mil veinte y es una competencia que no le gusta a los americanos porque saben que ambos tienen problemas que uno el más joven tiene setenta y siete años y el otro Joe Biden tiene ochenta y uno difícil la cosa para los americanos pero un Donald Trump muy embalado Leonardo mira nos podrá chocar sus políticas nos podrán parecer desquiciada la manera que él piensa sobre la OTAN y cómo puede destruir por dentro Estados Unidos pero lo que no le podemos regatear es que es un gigante de las campañas electorales que bárbaro que ganas le pone ganó en todos los grupos sociales jóvenes no tan jóvenes no necesariamente representación pero creo que es bastante sintomático Rafael así es y además algo que nos debe preocupar mucho Leonardo es que por ejemplo entre las minorías étnicas los latinos y los afroamericanos cada vez va mejor es decir le fue mal en dos mil dieciséis mejor en dos mil veinte y ahora le va a ir bastante mejor en dos mil veinticuatro se está hablando que él podría ganar hasta un cuarenta por ciento del voto latino es enorme Leonardo muy preocupante porque atrae a los latinos por varias cosas primero porque él se ha apoderado él tiene el mantra de que es el que maneja bien la economía es el que va a bajar los impuestos y los latinos tienen varias identidades y en una como trabajadores prefieren a Donald Trump yo te diría algo muy interesante hay pasión en las huestes republicanas en su base por Donald Trump y eso no debe olvidarnos cuando cuando lo comparamos a Donald Trump con Joe Biden Joe Biden pues la verdad es que prácticamente no aparece públicamente es muy errático y Donald Trump está duro y dale y con unos y con unos rallies políticos que la verdad es que están haciendo historia porque hay gente que llega una semana antes hay fíjate es fascinante hay personas que se llaman les llaman en inglés el 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 yo lo traduciría como los pepes de la primera fila es decir gente amante de Donald Trump que llega cinco días antes para estar formado pone su su trailer pack ahí en el estacionamiento desde la arena donde va a hacer el rally y están listos cuando abren la puerta corren a la primera fila y esos adoran a Donald Trump hay todo un ritual ahí alrededor de y es algo que ha venido perfeccionando desde 2015 para él sus rallies políticos son centrales y hay que verlos y la verdad es que hay que admirarlos porque podría decir unas cosas espantosas como lo que está diciendo ahora que es justamente que los migrantes van a contaminar la sangre americana y que él quiere ser dictador las primeras 24 horas para poner orden en la frontera cosas terribles nazistas verdaderamente pero se lo corean de adeber a sus seguidores hoy santis trató desde el gobierno de florida de ganar terreno nunca lo consiguió del todo pero las últimas semanas había visto que algunos financiadores o voces importantes quisieron subir a la embajadora Nicky Gelli no parece que despegue Rafael mira es algo muy interesante yo te diría que le fue bien a los dos a ver Nicky Gelli hace tres semanas estaba con tres puntitos en Mayowa y llegó a 19 y ahí se salvó de santis de santis le puso todo su corazón y todo su empeño a Iowa y sin embargo no más logró el 21% pero al quedar en segundo lugar de santis él tiene el reclamo de decir yo si puedo y la otra también tiene el reclamo de decir yo si puedo me parece que la siguiente parada que es la semana tendrá que New Hampshire ahí se van a dirimir más cosas porque Nicky Gelli ella es de ahí aunque fue la gobernadora de Carolina del Sur ella nació en New Hampshire es un estado bastante liberal entonces ella quiere acercársele mucho a Trump y aparentemente le va a ir muy mal a este a a a de santis lo interesante en todo caso es que le va muy bien a Trump pero los otros pero no se elimina ninguno de los dos porque de santis logró a pesar de todo el gran crecimiento de las últimas semanas Nicky Gelli prevalecer como el segundo lugar oye el año anterior el gran tema era la inflación que aparece en las encuestas como el tema que más preocupa al norteamericano común mi querido Rafael por mucho la economía por mucho la economía está bastante bien está muy bien pero no se le percibe así se le percibe y sobre todo en círculos republicanos con un gran pesimismo por la inflación y por el precio de las gasolinas no o sea no es algo positivo las Bidenomics que le llaman no son positivas la narrativa la han logrado los republicanos ha sido un desastre Biden por el tema de la inflación y eso se lo creen los republicanos como el 40% piensa que esto es lo más importante y de ahí le sigue lejanamente el aborto la migración está muy importante estamos hablando de un digamos en un tercero cuarto distante lugar lo más importante generalmente a los americanos es el bolsillo y en el 2024 se refrende lo que más les importa muy bien pues doctor te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros otro para ti y un saludo muy respetuoso para tu público gracias el doctor Fernández de Castro el exdirector también del centro de estudios sobre México en este caso ayer en la universidad de California en San Diego Cintia Cintia alguna cosa más pues al respecto veía que Kamala Harris vicepresidenta de Estados Unidos dijo sentirse muy asustada frente a esta posibilidad de que el expresidente republicano Donald Trump vuelva al poder en noviembre hizo un llamado a dar la pelea contra dicha perspectiva no se asuste señora póngase a trabajar que para eso es vicepresidenta bueno vamos ahora con la doctora Domínguez Andrea como estás buenas noches muy buenas noches Leonardo te saludo con con mucho gusto en esta ocasión pues dos temas que quiero comentar el primero el aumento de casos de COVID como han estado seguramente viendo en múltiples noticias y es algo que que sí estamos también nosotros viendo a nivel clínico hospitalario hay un incremento en el número de casos para nada nada se parece en el tema hospitalario al 2020 afortunadamente pero es notable que obviamente con el desuso del cubrebocas la gente ya está cansada ya está harta de usarlo pues hay un aumento en la transmisión y no solo de COVID también de otros virus respiratorios como lo hemos platicado aquí anteriormente influenza en el caso de los extremos de la edad virus infusional respiratorio y gripes como tal como las conocemos entonces sí les pedimos a toda la comunidad que si van a un hospital o van a acompañar a un familiar o tienen que ir a hacerse algunos laboratorios o tienen que acudir a alguna farmacia o tienen que ir a algún centro comercial donde hay gente y esté el espacio cerrado les pedimos encarecidamente que utilicen el cubrebocas entendemos que estamos hartos pero dada también la estación del año estamos más hartos de enfermarnos doctora sí pero la carga de enfermedad también nos pega a todos el tema también el tema también en gastos estamos muy gastados todos hartos de usar el cubrebocas pero estamos más hartos digo yo de enfermarnos así es que hay que usarlo sí hay que usarlo y sobre todo si no queremos pues también tener más más sobre todo faltas laborales y tener compromisos económicos en este sentido lo que sí es un hecho todavía no tenemos el acceso ad libitum para el paclovid para el antiviral contra covid porque sigue siendo algo segregado por nuestras instituciones públicas solamente reforzar el tema de la vacunación disponible ya con la vacuna de Pfizer actualizada en nuestro país afortunadamente búsquenla y no lo echen en saco roto me cambio al otro tema que ha estado surgiendo fíjate que no sé si tuviste oportunidad de verlo pero justo en la semana pasado virus este virus es un virus que causa el tema de las ostras el tema de las ostras resulta que hay unas ostras de la marca Rocky Point hablamos con el director del diario El Economista y nos decía que entre las empresas más importantes del mundo aparece este laboratorio danés de un medicamento del cual tú nos hablaste allá por noviembre semaglutida o semaglutida como a partir de la innovación puede no solamente generarse mucha riqueza yo no tenía idea de la penetración o de la expansión que había tenido ese medicamento que había tenido supongo que no es el único que tiene ese laboratorio pero convertirlo en una de las empresas más importantes del planeta Andrea así es la semaglutida es un agonista es un medicamento de la familia de los agonistas de los receptores de GLP-1 y la forma en la que actúa es a nivel el sistema nervioso central regula la saciedad y el apetito y también actúa a nivel intestino en el tránsito intestinal de esta manera las personas tienen una saciedad más temprana tienen una plenitud pronta y también regulan el tema a nivel sistema nervioso central el tema de la saciedad algo que es muy útil en trastornos de conducta alimentaria por atracón muy común y también en temas relacionados con obesidad como es la diabetes que es para lo que fue construido el medicamento ahora te comento vienen a finales de este año y el próximo año estamos esperando dos sales todavía más nuevas que la semaglutida que es tirsepatida y retratutida ¿y son del mismo laboratorio? no sabemos si lo van a estar inconjuntando porque quien los está trayendo es un laboratorio que se llama Ili el laboratorio es Ili pero probablemente va a haber alta demanda y estamos trabajando en eso el Ilili y bueno si es algo que ha revolucionado en el tratamiento para el paciente impresionantes los datos económicos que efectivamente consigna la empresa Andrea te mando un abrazo les mando un abrazo cuídense mucho y usen cubrebocas tomamos nota Cintia usa cubrebocas y cuídate así es doctor gracias nada más rápidamente le informo que la fiscalía de Ecuador anunció que iniciará una investigación contra el ex ministro del interior José Serrano por difundir información considerada reservada esto por el caso de César Suárez gracias cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece estás escuchando Grupo